El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen, Canaco Servitur, señaló que la falta de promoción en la feria y un cartel artístico de calidad los afectó para la llegada de más gente a la feria, lo que ha mantenido sus ventas muy bajas. Pues yo siento que hace falta que se le dé promoción a la feria y el que haya también un buen elenco artístico llama mucho la atención de la ciudadanía y de los turistas que vienen y se quedan. Y de esa manera pues tenemos una buena derrama económica. Los socios de la Canaco Servitur que están participando en la feria de julio no han reportado incremento en sus ventas, por lo que consideran esto se debe a la falta de promoción de la feria por parte de las autoridades municipales. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.